La Quinta Cumbre Iberoamericana En la reunión, el presidente Zedillo señaló la importancia de inculcar en los niños y jóvenes los valores fundamentales para una vida democrática y una sociedad más participativa. Es con más y mejor educación que podremos construir una región fuerte que saldrá adelante gracias a la preparación de su gente. Gracias.